Para empezar la elección, seguir trabajando con los liderazgos de los movimientos sociales para construir junto con ellos la armonía y la paz democrática necesaria y entregar la obra de gran calado que está pendiente, tanto la que se inició en el gobierno del licenciado Ángel Aguirre como la que nosotros hemos gestionado. Es parte de la pluralidad que existe en el Congreso local. El Partido Movimiento Ciudadano no apoyó en la primera ocasión tampoco mi postulación. Ellos ahora volvieron a votar como votaron hace seis meses en parte de la vida política y de la pluralidad que existe en el Congreso y en la vida política de guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!